¿Qué es lo que pasa? Me pregunto mi amor, es lo que quiero saber Pues he notado en tu mirada y tu voz Que tú me finges querer ¿Acaso no eres feliz con mi amor? Y todo lo que te doy Ven no te marches, no me digas adiós Borra de mí este dolor Si los besos que me das Ya no tienen tu sabor Y eso a mí me hace pensar Que tú tienes otro amor Otro amor Es lo que pasa me pregunto mi amor Es lo que quiero saber Pues he notado en tu mirada y tu voz Que tú me finges querer ¿Acaso no eres feliz con mi amor? Y todo lo que te doy Ven no te marches, no me digas adiós Borra de mí este dolor Si los besos que me das Ya no tienen tu sabor Y eso a mí me hace pensar Que tú tienes otro amor Otro amor Que tú tienes otro amor Y eso a mí me hace pensar Que tú tienes otro amor Gracias.